¡Niño! ¡Habla al niño! ¡Habla con el niño! Si me das un beso, hablo con el niño. Venga. Ahora... A ver si... A ver si... Corta tu pedito. ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Telmo. ¿Te llamas Telmo? Sí. Vaya, ¿sabes que yo todavía no tengo nombre? No. No tengo nombre, no sé cómo me llamo. Me llamo Niño. ¡Me llamo Niño! ¡Es verdad! A partir de ahora me llamaré Niño. Muy bien, pues soy Niño. Encantado de que lo hacéis, Telmo. Sí. Mucho gusto. Sí. ¿Sabes que estoy buscando a mi perrito que se me ha perdido por aquí? Sí. ¿Sí? ¡Búscalo! Lo voy a buscar. A ver. Por aquí no está. Por aquí no está. Voy a ver si está por aquí abajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está el niño! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! No lo he visto, no lo he visto. ¡Ahí está! A ver. ¡No lo veo! ¡Está abajo! ¡Ah! A ver si está por aquí. ¡Ahí está por aquí! ¿Dónde está ahí abajo? No lo he visto, perrito. No lo sé dónde está. ¿Dónde está perrito? ¿Dónde estás? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Perrito, ¿dónde estás? ¡Ahí está! No creo. ¡Ahí está! ¿Dónde? Está abajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está perrito? ¿Dónde está? ¿Me estás engañando? No sé dónde está mi perrito. ¡Está abajo! No sé, no sé, no sé. Voy a buscarle por aquí, a ver si está por aquí detrás. ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí! Está abajo. Pero tú, pero tú, tú, tú me estás tomando el pelo, porque no he visto ningún perro por aquí. ¡No lo he visto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quiero mi perrito, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Me puedes ayudar, por favor? Estoy muy triste. Tenía que saber dónde está mi perrito. ¿Dónde? ¡Ahí está aquí! ¡Menos mal! ¡Por fin encontré a mi perrito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Muy bien! Pues ahora nos vamos a jugar al parque. ¡Mira! ¡Hace la croqueta! ¡Ahora para el otro lado! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Telmo! Si me has ayudado mucho, a encontrar mi perrito. ¡Sí! Porque se me había perdido. Y mi perrito también está muy agradecido. Y te da las gracias también. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Adiós, Telmo! ¡Adiós! 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 ¡Oye! ¡Yo quiero hablar otra vez! ¿Quieres hablar otra vez con el señor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te daré un besito! ¡Te daré un besito! ¡Dame un besito, por favor! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!